Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Bueno, pues hoy os quiero contar, mirad que os enseño el collar, que siempre me preguntáis por lo que llevo. Bueno, os quiero contar una curiosidad del limón. A ver, el limón es una fruta mágica, de verdad. O sea, solo abrirla, la piel esa tan brillante que tiene cuando la abres, y hueles, ¡ay! Ese olor, ese olor es fantástico, fenomenal, mejor que cualquier perfume. Yo precisamente ayer abrí un limón y cuando lo olí, es que me entró como una... ¿No os pasa a vosotras que oléis algo que os gusta mucho de frutas o así? Y os entra como un bienestar. Bueno, pues os voy a contar una curiosidad, no una, varias curiosidades del limón. Algunas un poco esotéricas y otras muy, muy, muy beneficiosas para nuestra salud y nuestra mente, ¿eh? Mirad, me pongo las gafas porque me lo he apuntado. A ver, aquí pone que dejar un limón al lado de tu cama te trae muchos beneficios. En primer lugar, porque mejora la calidad del aire, olerás algo bueno, y se ve que afecta, este olor de limón afecta a la calidad del aire de tu habitación. Digamos que lo purifica, lo renueva, lo llena de energía positiva, quita la negatividad que pueda haber en el ambiente de cualquier cosa, e incluso de tus propios pensamientos negativos que puedas tener antes de ir a dormir, ¿sabéis que a veces te vienen esos pensamientos? Pues se ve que el poner una corteza, o sea, partir, digamos, un limón partido al lado de la cama te va a quitar toda esa serie de energías negativas, ¿vale? Bueno, tanto para las que queráis en estas cosas esotéricas, tanto energías negativas que te puedan venir de fuera, como las tuyas propias que puedas tener, ¿eh? Vale. Deja el ambiente fresco, proporciona un ambiente fresco, limpio, como si estuvieras al aire libre, imaginaos, ¿eh? Poner un limón al lado de tu cama te deja un ambiente limpio, purificado, como si estuvieras al aire libre. Es importantísimo eso, ¿eh? Sobre todo a la hora de ir a dormir. Bueno. Para el asma, para resfriados, también te va a ayudar a las vías respiratorias, sobre todo eso, si tienes asma, resfriados, continuados como yo, yo, la lingitis, que precisamente, ahora tuve una temporada atrás, que hacía como una especie de limón, de batido de limón, natural, y que me iba muy bien para la garganta, porque cuando estoy hablando tanto rato, ¿veis? Me entra como, como que se me seca la garganta. Y me voy a tener lo que volver a hacer, porque era, me iba fenomenal para la garganta. Hoy, precisamente, me lo haré. Bueno, ¿qué más? Inhalar limón, eh, antes de dormir, o sea, ese mismo limón que tengas, lo puedes inhalar antes de dormir, y te va a mejorar la concentración, te va a mejorar la memoria, te va a mejorar la actividad cerebral. Como he dicho antes, elimina la energía negativa, repelente también de insectos, al mismo tiempo, si tienes ese limón, aquí pone, frota tu piel, para repeler a los insectos también, el limón. Imaginaos, si es que el limón, yo siempre he pensado, que es una fruta mágica, de verdad. Es, no sé, es, yo para mí es la fruta que más, me gustan muchas frutas, ¿no? Pero es que el limón lo veo especial, diferente. Bueno. Es muy bueno también para la artritis, la bebida de limón, ya sea, la hagáis como la hagáis, estuvo de limón, engranizado de limón, batido de limón, que yo lo hago con leche y yogur, está buenísimo, sea lo que sea, va muy bien para la artritis, ¿eh? Desinfectante de las heridas, si algún día os pasa algo en casa o lo que sea, y tenéis limón, coges el limón, lo frotáis, en la herida, y os la va a desinfectar, ¿eh? también, o sea, que mirar si es importante. ¿Qué más? Para las alergias, para las alergias, otra cosa que me voy a apuntar, porque yo también tengo alergia, por eso muchas veces, ¿qué estás enferma? ¿Qué te pasa algo? Bueno, soy muy propensa a resfriados, pero aparte tengo alergia, un poco de laringitis, quizá de esto que se me seca, la garganta, cuando hablo mucho, o lo que sea, así muy seguido, es como que se me seca, y aquí pone, que para las alergias, tomar zumo del limón, porque contiene, esperetina, esperetina o espertina, ahora no sé cómo se dice bien, bueno, ya me entendéis, ahora os voy a decir, un refrán, muy antiguo, muy antiguo, muy antiguo, mirad si nuestros antepasados ya, confiaban en el limón, vuelvo a repetir, que es una fruta mágica, refrán, zumo de limón, zumo de bendición, acordaos, zumo de limón, zumo de bendición, que bonito, me encanta porque, si es así, el limón, yo le tengo muchísima fe, siempre tengo, procuro tener limones en casa, que por cierto, por cierto, no me olvido, de la mermelada de limón, que os tengo que hacer, lo que pasó, fue una cosa, que yo tenía limones congelados, para hacer la mermelada, está riquísima, pero resulta, que se me descongeló, la nevera este verano, tuve un problema, y se me, echó a perder, todo lo que tenía congelado, o sea, que esos limones que tenía, para hacer la mermelada, ya no los tengo, voy a empezar a recuperar limones, y muy pronto, en cuanto, bueno, muy pronto, no os lo digo, en cuanto pueda, la voy a hacer, ¿vale? porque es una mermelada, que es delicatesen, o sea, es bocati de cardinali, o como se diga, es maravillosa, eh, natural, que, que, que bueno, y muchas de vosotras, en los comentarios, me estáis diciendo, ¿y cuándo vas a hacer la mermelada? ¿cuándo vas a hacer la mermelada de limón? no os preocupéis, que pronto la haré, eh, bueno, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? me queda por aquí, por decir del limón, un momento, que no me pierda, a ver, aquí pone que para las ojeras, es bueno, el tomate y limón, zumo de limón, y zumo de tomate, a ver, un momento, harina, ah, vale, vale, un poco de zumo de limón, un poco de zumo de tomate, lo pones en un vasito, lo remueves bien, y pones un poquito, un poquito, de harina, un poquitín de harina, para espesar, y entonces, te lo colocas, como ya está espesito, te lo colocas, sobre las ojeras, aplicas como un poco de emplaste, aquí debajo, y se ve que es milagroso, no me extraña, porque el zumo de limón, es milagroso, y el tomate también, también, eh, entonces, esto no lo he probado yo, pero lo voy a probar, ya os diré como, qué resultado me ha dado, eh, es más, igual lo hago en directo, en algún vídeo, junto con alguna otra cosa, y bueno, pues me parece que no me, a ver si me queda algo más, ah, bueno, eh, otra curiosidad, digamos, si una lechuga está marchita, pues la pones en agua, con zumo de limón, y se te vuelve a despertar, ¿vale? y que, o sea, a poner bien, ¿qué más, qué más, qué más? bueno, aquí, aquí ya tengo diferentes recetas, de té de limón, agua al limón, limonada, pero bueno, ya, ya iremos haciendo esas recetas, luego aquí pone que para la tosferina, es muy buena la naranja, lima, limón, zanahoria, berros, exprimir todo, licuar, y tomar, o sea que bueno, yo creo que ya, de momento, os he dado algunas, cualidades mágicas, porque realmente el limón, yo creo que es una fruta mágica, para que, bueno, y hay muchísimas, muchísimas más, cualidades que tiene el limón, me parece que yo he hecho algún otro vídeo sobre el limón, y eran otro tipo de cualidades, pero que vale la pena, de verdad, tener limones siempre, bueno chicas, os mando muchos besos chicas, debajo en la cajita de información chicas, siempre os lo digo, tengo mi Instagram, lo digo porque ahí cuelgo fotos y cosas diferentes, a las que puedo colgar en YouTube, y os pueden interesar también, luego, también os digo que compartáis mis vídeos, en las redes sociales, darle al like si os ha gustado, comentarme si el limón, que os parece, sabéis alguna receta, ¿qué más? nada, nada más, lo único, sí, daros muchos besitos, porque os quiero muchísimo, de verdad chicas, y nada chicas, hasta el próximo vídeo, que será muy prontito, eso espero, como siempre os digo, y nada chicas, arriba, 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 ¿vale? estéis pasando por lo que estéis pasando, arriba, chicas, os mando muchos besos, chicas, aprovechemos la vida chicas, es muy corta, es muy corta, y no vale la pena ponernos mal, por todas las cosas que nos pasan, y que pasan, intentar remediarlas, pero la vida es muy corta, de verdad, disfrutarla, y no os enfadéis tanto nadie, venga chicas, besos, chau, chau, chau,